A través de esa exposición se proyectan los elementos no explorados del fotógrafo colombiano Leo Matiz, su trabajo en otros medios, su labor como gestor cultural, sus viajes y finalmente su participación en los procesos de modernización artística colombiana. Esta es una exposición que hace parte de la colección de obras del Banco de la República. Recordemos que esta colección es una de las colecciones más importantes que tiene Latinoamérica. Y por lo tanto esta obra de Leo Matiz nos va a dar cuenta también de un desarrollo especial de este autor fotógrafo en el país. Para los fotógrafos colombianos Leo Matiz es un referente importante de tal manera que en esta exposición podrán descubrir datos que tienen que ver con su vida desde 1917 hasta 1998 que murió en Colombia a sus 81 años. Los amantes del arte podrán encontrar esta colección en el Banco de la República hasta el mes de agosto de 9 a.m. a 5 y media p.m. En jornada continua con entrada totalmente gratuita. Pueden agendar también aquellos grupos que estén interesados en tener un acercamiento desde un recorrido, desde una visita guiada o pueden visitar la obra de manera libre. Invitamos a los artistas fotógrafos en Pasto a visitarla. De igual manera a todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre la historia de este fotógrafo colombiano que además es uno de los referentes en el arte de la fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!